El día de hoy te traigo unos peces increíbles y también a lo mejor no conoces alguno. El número uno, la anguila lobo, perfectamente puede catalogarse como la devoradora. No desprecia ninguna presa que se le acerque a su boca. Es un carnívoro y carroñero excepcional. Físicamente es muy particular. Tiene cuerpo de anguila, como su nombre lo indica, pero la cabeza se asemeja a la del mero. Habitan arrecifes de poca profundidad, hasta de 10 metros aproximadamente, se encuentran en las islas Nicobar, Mar de Adamán y Japón, hasta las costas tropicales de Australia. El número dos, Diablos Marinos. Es un raro pez de color negro que vive en los fondos oceánicos en profundidades de entre 200 a 4000 metros, de unos 30 centímetros de longitud, y que está caracterizado por tener una boca enorme al estilo del rape. No obstante, lo que lo hace especial es un largo pedúnculo que le sale de la cabeza, el cual acaba en una bolsita llena de bacterias que generan luz. Y es que, en un fondo marino totalmente a oscuras, esta pequeña luz es una potente forma de atraer a sus presas hacia su enorme boca y alimentarse con cierta facilidad. En el número tres tenemos el demonio del mar. Se llama demonio del mar por su aspecto tan temible. Al igual que el pez rape, el pez fanfine tiene un aspecto bastante poco amigable, y además peligroso. Se podría decir que es todo un matón de las profundidades abisales. Este pez se caracteriza por formar parte de los anglerfishas. Estos peces son aquellos que se caracterizaban por ser pelágicos y ventónicos. Es decir, son peces que son capaces de poder vivir no muy lejano a la superficie y, a su vez, también viven en las profundidades. Los peces de las profundidades son extraños y con morfologías no muy comunes en las aguas superficiales debido a que se deben adaptar a lugares donde la luz solar, incidente, es casi nula o ninguna. Los filamentos grandes y las antenas sirven al pez para poder moverse por los lugares de las profundidades abisales sin necesidad de luz. En el número cuatro tenemos al tiburón fantasma. Destaca por su intenso color entre azul y blanco, lo que le hace parecer un verdadero fantasma bajo el agua. Cuenta como una nariz puntiaguda. Y como curiosidad, los machos cuentan con un órgano reproductor en su cabeza. Eso sí, retráctil. Desde hace varias décadas los investigadores eran conscientes de la existencia de esta especie, descubierta por los pécimenes muertos que llegaban a la costa. En el número cinco les tengo el tiburón anguila. El tiburón anguila es conocido por ser una de las especies más antiguas del mundo. Con el pasar del tiempo lo han denominado fósil viviente, debido a que desde la prehistoria hasta la actualidad la evolución que ha tenido es mínima. A pesar de esto es un animal muy poco conocido por las personas y no se maneja mayor información acerca de él. Su cuerpo es bastante delgado, casi comparado con el cuerpo de una anguila. El tamaño promedio de la mayoría de estos tiburones es de dos metros. Sin embargo, algunos ejemplares han alcanzado hasta los cuatro metros. Para andar son muy rápidos y cuando lo hacen van nadando con la boca abierta comiéndose todo a su paso. Son muy rápidos nadadores. En el número seis les tengo los mixtinos. Esos organismos tienen hábitos alimenticios muy especializados, son parásitos de otros peces y carroñeros. Tienen bocas redondas que funcionan como vaso de succión. Tienen un esqueleto membranoso y cartilaginoso. Su cráneo carece de región occipital. Tienen varios pares de hendiduras branquiales externas. Su piel carece de escamas y frecuentemente está recubierta de mucosa. Su sistema sensorial se encuentra alrededor de los orificios de la boca, los ojos, la nariz, las branquias y la zona toráxica, formando tres líneas dorsal, lateral y ventral. Tienen hábitos alimenticios comúnmente carroñeros y depredadores. Y en el número siete les tengo un pez muy curioso, el pez pelícano. Tiene la capacidad de atrapar y comer peces de igual o mayor tamaño que él. Esto se debe a que su boca, al igual que su estómago, pueden aumentar de tamaño. Su alimentación está basada estrictamente en peces, planctón y mariscos. La vida del pez pelícano transcurre en pocas páginas de una historia bastante llamativa, pero extraña a la vez, de la cual no se sabe con exactitud la verdadera realidad del pez pelícano. Se repite una y otra vez que es un pez ciego de los abisales que habitan los abismos de los fondos oceánicos. Su apariencia es de un animal feo, con características extrañas. Por lo general estos peces desarrollan diversos diformismos. En su gran mayoría tienden a ser gigantes. Son de metabolismo lento y llegan a vivir mucho tiempo, lo que crea esta disparidad. Una enorme disparidad en sus condiciones y apariencia.